El Ministerio de Salud inspeccionó los diferentes establecimientos ubicados en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, CIFCO, con el objetivo de constatar que los productos que están ofreciendo a la población cumplan con las normas de higiene a fin de prevenir el contagio de una enfermedad. Vamos a hacer una inspección porque el Ministerio de Salud ha capacitado alrededor de 613 manipuladores de alimentos y ahora vamos a inspeccionar si realmente las personas capacitadas tienen su respectivo carnet y vamos a vigilar que la situación de saneamiento ambiental esté funcionando. Las autoridades de salud y el CIFCO aseguraron que durante las vacaciones realizarán inspecciones de forma también periódica a fin de garantizar la seguridad de los consumidores.